Bueno, Benja, lo primero que todo... ¿Estás ahí? Primero que todo, preguntarte por el partido. Era un debut súper difícil en este nuevo club. Cuéntame cómo lo viviste. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un debut difícil. Flamengo, un gran equipo, local, se hace más fuerte aún. Creo que con equipos así no podemos cometer errores de regalarles prácticamente dos goles. El primer gol mérito de ellos, pero los otros dos goles son totalmente falla nuestra y eso no puede pasar con equipos así. Benja, ¿cómo hablabas tu partido? La verdad es que en el primer tiempo y durante gran parte del segundo estuviste muy bien en los cruces, en el juego aéreo, en la anticipación. Se te vio también como un líder de la defensa, intentando ordenar un poquito. Cuéntame cómo viste este debut en el Brasil-Lirado por Curitiba. No sé, es difícil como defensa hacer una buena evaluación habiendo sufrido tres goles, pero bueno, sabemos que tenemos mucho que mejorar. Seguramente lo veremos en la semana. Creo que deslocarnos podemos ser muy fuertes y sin duda que estamos con la urgencia empezar a sumar puntos. Es un campeonato largo, pero es muy competitivo, así que no se nos pueden seguir escapando puntos. Benja, ¿cómo redunda esto en la selección? Todos estos minutos que te estás sumando ahora como titular. Positivo, sin duda, es lo que siempre busqué cuando salí de Palmeiras. Quería buscar rodaje, continuidad, que era un poco lo que cuando me conversaba con el proceso anterior con Martín, ahora con Berizzo también me decían que era un tema importante la de la continuidad. Obviamente no puedes llamar a un juego que no estás jugando, así que por ese lado lo veo positivo seguir jugando. Lo importante ahora es hacerlo de la mejor forma, que el equipo empiece a ganar y en eso nos vamos a enfocar ahora. ¿Está dura la competencia? Pablo Díaz, bien, titular, estado, Palmeiras, ¿cómo es tu titular? Es una selección muy competitiva. Esperamos, obtenemos la ilusión de ir al Mundial sin ninguna duda. Es mi máxima meta, así que bueno, mientras más competencia haya, es mejor para el país, para la selección. Eso se verá en el momento si es que cada uno va convocado, pero de mi parte hacerlo lo mejor posible en el club para estar lo más preparado cada vez que me toque ir a la selección. Benja, había un acuerdo con Mebol UEFA que le permitía a las selecciones sudamericanas jugar con equipos del grupo A o grupo B de la Nations League. El otro día salió Pablo Milad diciendo que quizás ir a jugar allá era muy lejos, que prefería jugar acá con rivales de las eliminatorias. ¿Qué piensas acerca de eso? A ver, lo importante es tener amistosos al mayor nivel posible para llegar preparados para la eliminatoria. Como lo dije anteriormente, eso ya no es una meta mía, es una obligación del país ir al Mundial, así que esperamos hacerlo de la mejor forma posible. Los amistosos que nos toquen, no sé qué decirte al respecto. No estaba al tanto de eso, pero bueno, cuando toquen los amistosos habrá que ir y ganar y no poner excusa de nada. Oye Benja, se te vio convencido a la hora de declarar, vamos a ir al Mundial, o tenemos que ir al Mundial. ¿El grupo te convence? ¿Tú sientes que estás? Sí, sí, el grupo me convence. Con Eduardo hemos hecho un trabajo muy, muy bueno, es muy, muy intenso. Creo que le va a dar mucho a la selección. Si como grupo empezamos a agarrar lo que el profe nos pide, creo que puede ser una selección muy, muy competitiva, sin duda. Yo te quería preguntar, porque esta semana entrevistamos a Fernando Pras, exárquero de Palmeiras, de Curitiba justamente, y decía que tú le podías aportar a este equipo ese espíritu ganador que traías de Palmeiras precisamente tras dos años muy exitosos. ¿Concuerdas con eso? Sí, creo que es una de mis características. Nunca dejo de luchar ni me importa ganar o perder. O sea, para mí no es lo mismo. El resultado es determinante. Yo quiero ganar siempre, en el club que sea, en la selección, en los entrenamientos. Así que es una de las características que vengo a aportar aquí a Curitiba cuando me salió la posibilidad. Espero hacerlo de la mejor forma. La verdad es que hoy no me voy contento con el resultado, pero bueno, es importante dar vuelta a la página y comenzar a trabajar, que la otra semana tenemos un partido importante en caso. Y la última. No lo tuviste, pero me imagino que seguiste su carrera, el estilo bielcista de Jorge Zafavli que llega acá. ¿Cómo crees que puedan dar un estilo así en Brasil? Son técnicos que hablan por sí solos. Además, ya lo que diga yo, creo que han demostrado a lo largo de sus respectivas carreras que tienen un estilo de juego muy marcado, que logran hacer que los equipos jueguen como ellos quieren y si tienen equipos que tengan infraestructura, jugadores, todo, creo que se les hace más fácil aún. Creo que son técnicos fuera de la curva y bueno, esperemos que no le vaya tan bien aquí a San Paoli, ¿no? Pero nada, son técnicos buenísimos, a los dos los admiro mucho. Desde San Paoli tuve la oportunidad de hacer sparring también con Mecachesa, así que algo es su trabajo. Listo, gracias. Dale, suerte.